Y sí, ya estamos otra vez, ya hubo un pequeño corte, pero ahí estamos, ahí estamos. No hombre, pues padrísimo todo lo que nos platicas del Mandalorian, de tu carrera, y qué planes, en cuanto la pandemia nos suelte tantito, qué planes tienes, Hannibal? Mira, pensaba irme a fin de año a Europa, pero ahora no puedo. ¿Cómo? Porque Europa cerró sus fronteras, o sea, entre ellos no están cerradas, pero hay muchas restricciones, pero si yo llego de México, me van a jalar de las orejas. Ok, sí, pues obviamente va a haber este ahí. No, tengo muchos amigos en Suiza, una gran amiga mía que me ha invitado más de una vez, y estoy con eso de, bueno, para cambiar un poco el aire, y después ya irme a Estados Unidos. Ok. Para cobrar mi jubilación, porque ya lo mismo me he hecho en la América. Pero no, no se pudo, no se pudo dar, o sea, que por un buen tiempo me voy a quedar aquí en México. Ok. Bueno, te vamos a tener un rato más aquí, para nosotros es algo muy bueno. No, pero totalmente, sí, sí, yo lo he comentado eso con muchos amigos, con mucha gente, y me dicen, usted se va a quedar, yo digo, mira, ahora, no es que me, si pudiera irme, me voy, pero aquí no se puede. Uy, que la canción. Si se puede, pero hay muchas, pero muchas, pero muchas restricciones. Entonces, dices, no, ¿para qué? Yo quiero llegar tranquilo, no quiero que me revisen hasta ya sabes dónde. Entonces, digo, no, 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 no. Ok. Pues. Entonces, mientras tanto, yo sigo aquí, no hay bronca. Además hay una cosa, México me gusta muchísimo. Si uno dijera, bueno, no, pinche México, ya estoy hasta el gorro. No, es todo lo contrario. Me encanta México, quiero muchísimo México. México es mi segunda tierra. Entonces, sí, tengo grandes, grandes amigos, y entre ellos eres tú. Muchas gracias. Todos ellos son los que me impulsan a que me quede. Y eso es una gran verdad. Y además es un país que quiero muchísimo. No solo su costumbre, su gente, todo. Lo quiero a este país. Gracias, no, qué bueno. Pero es esa cosa inconsciente de seguir viajando, de seguir conociendo. Los años pasan y digo, bueno, tengo que seguir conociendo porque ya hace mucho tiempo que estoy en un solo lugar, ¿no? Pero no puedo decir eso porque conozco ya mucho México porque he viajado tanto en los eventos que la verdad yo creo que conozco México más que un mexicano. Sí, no lo dudo, no lo dudo, este... Pues sí, he andado en muchos lugares muy padres. He vivido en muchos lugares muy padres. Entonces, es como decir, es mi segunda casa, ¿ves? Pero es esa cosa impulsiva que uno tiene de seguir conociendo, de seguir viajando. O sea, no lo puedo evitar, ¿ves? Ok. Ahora estoy aquí, no se preocupen. Por el momento, aquí y ahora, como vemos ahí en el letrero que está atrás de ti. Aquí y ahora. Aquí y ahora, exacto. Muy bien, Janival. Pues, este, muchas gracias. Creo que hubo un pequeño corte, pero de todas maneras, a mí me gustaría que nos acompañaras un día de estos aquí en el estudio para que sea completo. Como estás conmigo siempre, somos muy grandes cuates entre los dos, conocemos mucho del mundo del entretenimiento, del cómics, de cómo tratar a la gente, de cómo tratar a los amigos. Entonces, yo no tengo problema. O sea, además nos conocemos hace un buen tiempo. Y siempre que hemos estado juntos, siempre que hemos platicado, han sido unos plásticos, han sido unos momentos muy, pero muy, pero muy padres, con mucho cotorreo. Y la hemos pasado, pero padrísimo, la verdad. Oye, quiero que veas, voy a voltear tantito el teléfono, porque ya te tenemos tu regalo de Navidad. ¿En serio? Sí, déjamelo, acerco un poquito. Ahora, eso me obliga a que te... No, 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 no. Quiero que veas, o sea, la gente... A ver si se alcanza a ver bien, es que déjame le atino aquí al... A ver, ya nuestro público ya lo puede ver, pero quiero que lo veas, a ver si se alcanza a ver. Híjole, ahí me veo yo, qué feo me veo. A ver, ahí lo ves. Ahora, fíjate bien, ¿eh? Eres tú, Hannibal. No, qué barbaridad de regalo que pasa, gracias, qué chulada. Vas a ponerle su casco, ahí está. Hannibal. Muertos no me sirve. Tanto, tanto honor y gusto tenerte con nosotros. Gracias. Y pues, este, estamos en contacto, Hannibal. Claro que sí, y se me cuidan mucho los dos, porque a los dos los quiero por igual, ¿ok? Gracias, Hannibal. Tu flaca es un dulce de leche. Es un dulce. Ok. Es un encanto. No, hombre. Te sacaste la lotería con ella, aunque tendrán su cosa como toda pareja, porque nadie es perfecto, pero, hey. Los quiero mucho a los dos, y se me cuidan, ¿ok? Ok. Y lo vemos muy, pero muy pronto. Los quiero. Ok, se me cuidan. Y ya saben, usen siempre el tapabocas, que también hay que cubrirse la nariz. Ustedes vieron el video que hice con muchos de mis personajes, sugiriendo que la gente ese tuvo un éxito, Pablo. Se lo voy a tener que poner de nuevo, porque mucha gente me lo ha pedido. Vuelvelo a poner. Es que es así. Pero fíjate, es que no hay nada tan complicado. En todo el mundo te lo dicen. Ponte el tapabocas y se acabó el problema. Hay gente que está haciendo manifestaciones porque no quieren usar el tapabocas. Es como que te dijeran, ¿saben qué? Todos los días se tienen que cambiar los calzones. O sea, salir a la calle. Es como así, no manches. Te lo pones y ya, y... ¡Ah! Sencillo. Ustedes me cuidan. Que tengan una muy, pero muy buena noche. La verdad que la pasé padrísimo, y me encanta mucho platicar contigo y con mis fans. Los quiero mucho a todos. Hasta luego, Hannibal. Gracias. Hasta luego, muchachón. Y te me cuidas. Bye. May the force be with you. ¡Ay, qué padre! ¡Ay, no voy a dormir! ¡Ay, no voy a dormir! Nuestro buen Hannibal Brown. ¡Qué padre! Vean nada más el calibre del personajazo que nos acompañó hoy aquí en las transmisiones de LIDER. Dejen paso otra vez para acá. ¡No, hombre, padrísimo! Padrísimo, parece que hubo un corte. Vamos a tratar de que en el YouTube se pueda... Que se cayó Facebook, dicen. ¡Híjole! No, hombre, esto se está poniendo, pero muy peliagudo. Ayer se cayó YouTube. Ayer se cayó YouTube. Hoy se cayó Facebook. De por sí que ya ven que ahorita con lo de las elecciones allá en el otro lado, pues está todo así como muy de uñas. Todos los sistemas están así como que muy frágiles, pero no, no, un señorón, como decía Cari Santiago, que por cierto les voy a platicar rápido antes de que acabe la transmisión, que ya estamos en unos minutitos, que Cari Santiago la vimos apenas la semana pasada y nos entregó las Catrinas. Yo cuando las vi, en la impresión que hicimos, pensaba que eran como de este tamaño, como nuestro líder cubicuate. Pero les voy a mostrar, vean nada más, vean nada más qué enormes y qué padrísimas están. Estas son las Catrinas que hace, que hace Cari Santiago, que yo la verdad la compraría aunque no fuera temporada de Día de Muertos. Quería mostrárselas antes de que acabara el programa. Y yo, se me quedaron varias anécdotas que les quería comentar de nuestro amigo Hannibal, pero qué bueno que pudimos, que nos vio él y nos dijo que la fuerza te acompañe. ¡Qué padre! Ya no va a poder dormir ahora. Y desde luego que va a estar padrísimo que lo podamos tener posiblemente el próximo año aquí en el foro para que platiquemos. Este, no, no, es un señorón la verdad, este, lo quiero mucho. Hemos vivido varias aventuras en varios estados. Yo me acuerdo, les cuento rapidísimo que me quedan unos minutos, un minuto, este, una anécdota rapidísima. Cuando yo ya le empecé a hablar, pues yo era, oiga, pues algo así como, como una celebridad que pues tú la veías a distancia. Y me acuerdo que con Sandy, Sandy y Camila, este, compramos una pizza y, y pues nos atrevimos a ofrecerle en el stand, porque era un stand gigantesco donde estaba Ricardo Cachúa, estaba, este, Joel Ojeda, estaba yo. Y, y me acuerdo que me dijo que si, que si le obsequiaba un vaso y teníamos un refresco. Entonces lo que hice fue que le di el vaso, volteó por, por, por el, por el refresco y cuando le voy a dar el refresco lo está guardando en una maleta. Y luego, no quiere refresco y entonces toma el vaso y hace lo que hizo hace ratito y digo, hola, soy Citripio. Tan real, tan idéntico, que, que en ese momento casi me desmayo. Yo sabía que él hacía la voz y sabía que hay varios Citripios que han hecho la voz a lo largo de las, de las, este, películas, las caricaturas, las secuelas, las precuelas, los doblajes, los Blu-ray y todo esto, pero ese Citripio para mí es, es, es parte de mi infancia. Acuérdense ustedes que cuando se hace ese doblaje con Hannibal Brown, es la película que pasaban cada 25 de diciembre y durante mucho tiempo pasaban ese doblaje que nos acompañó durante todos los ochentas y después ya que salieron las ediciones especiales y la edición de la edición de la edición y salió Citripio en el episodio 1 y ya fueron otros los que lo doblaron, pero ya no tuvo el mismo impacto, cuando menos para mí. Así es que Hannibal, muchas gracias por haber estado con nosotros, amigos, también a ustedes por heroicamente aguantar que se cortó y luego volvió a empezar, pero pues vamos a tratar de hacer que se vea otra vez todo igual. Entonces, pues muchas gracias chicos, los dejamos con, este, un poquito más de, de nuestro amigo Citripio. Nos vemos en, en ocho días para el programa de, eh, Líder Toy Textil. Así es que, este, no se lo pierdan amigos. Pues, déjenme pongo la bocina. ¿Cómo fue que nos metimos en este lío? La verdad es que no lo sé. Hemos sido hechos para sofrir. Es el destino de nuestra vida. ¿Debo descansar o me partiré en tos? Ya me rechinan todas las uniones. ¿Qué significa tan es una? Hoy yo soy C-3PO, silencio, relaciones hiperméticas humanas. Y este es mi complemento, R-2-2, al polido. Después de todo lo que hemos bajado, es un milagro que aún se seremos. Otro tipo. Autobox, prepárense para abordar las claves.